Buscando un pulpo para serigrafía, voy a mostrarte 5 puntos fundamentales para elegir bien. Tomemos el modelo Suga de la marca Fenix como ejemplo, que por cierto, es el primer y único pulpo mexicano fabricado con precisión láser de fibra óptica, lo que permite que sea compacto y fácil de transportar y armar. Número 1. Ligereza y estabilidad. Debe ser ligero al girar para evitar el cansancio, pero robusto para mantenerse estable durante la impresión. 2. Nivelación perfecta. Es vital que cuente con nivelación en paletas y abrazaderas. Esto asegurará una impresión precisa sin desviaciones. 3. Ajuste rápido de contacto. El ajuste rápido de fuera de contacto nos permite controlar la distancia entre pantalla y camiseta, factor clave para la calidad de impresión. 4. Registro firme. Es muy importante que al bajar el brazo, éste debe permanecer totalmente firme. Esto evita movimientos que puedan arruinar la impresión. 5. Control de ángulo de picada. El control de ángulo en la abrazadera asegura un paralelismo perfecto y tal si quieres tener impresiones consistentes. Ahora que conoces los puntos clave, ¿cuál consideras más importante? Guarda este video y comparte tu experiencia en los comentarios.